... En Moisés Ville, una frase por ahí dijo el otro día un dirigente y me quedó grabada Todo nos cuesta el doble ¿Te hizo acordar mucho Tiro Federal de estos comienzos en San Cristóbal, Osmar? Sí, 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 sí Sí, cómo no Es un club que lo hace todo a pulmón En un pueblo muy chico Vamos a ser sinceros, no hay mucha colaboración Y bueno, yo estoy también agradecido a la gente de Tiro Federal Que se acordó de mí en su momento cuando yo había dejado a Talibas Tuve un año parado En 2018 estuve parado Y en el 2019 la gente de Moisés Ville Con Alexis Peterlin a la cabeza, con Miguel Acosta ahora Con el presidente Adrián Cavallaro En su momento Se acordaron de mí Me vinieron a hablar Y acepté porque Como siempre me gustó a mí trabajar En procesos Yo no digo proyectos porque los proyectos me parece que la palabra proyecto no existe en el fútbol Pero sí procesos donde vos vas llevando de lo que te decía al principio De cero a diez Y donde uno con la experiencia y el conocimiento de los jugadores que hay en Moisés Ville Siempre vio que hay mucho material Hay mucho material La historia dice que hace La historia, sí Porque yo conozco de cuando jugábamos en contra Que hubo grandes jugadores de fútbol en Moisés Ville Y lo sigue habiendo ahora Porque yo siempre digo que los mejores jugadores de la Liga Rafaelina Los tengo yo en Moisés Ville Hoy En su momento dije que eran los de Ataliba En otro momento los de Tacural Pero hoy los mejores jugadores de la Liga Rafaelina son los de Moisés Ville Y como me pareció importante el proceso De tener un trabajo tranquilo también Sin pedir cosas a cambio Pero sí manteniendo una línea Que era la participación de todos los chicos del club El primer año que fuimos En el 19 formamos Me parece que un gran equipo Donde llevamos jugadores de experiencia Llevamos a Chano Alderete A Leo Moino A Gabriel Velasque A Luchi Sánchez Teníamos un equipo que hoy no los tengo eso Son 14, 15 jugadores que hoy no los tengo Hoy tengo más juventud Pero ese me gusta el desafío a mí Ese es el desafío que me gusta siempre Porque a mí me gusta ganar también Con esto no quiero decir que yo voy Pero me gusta ganar con mis armas ¿Me entendés Víctor? No por casualidad Sino por causalidad Por causalidad, correcto Que lo que vos ganás Los tres puntos que vos sumás El punto que sumás Sea por una causa A veces yo me vengo tranquilo a casa Por más allá que perdamos Porque lo que uno demostró Es lo que realmente Estuvo haciendo durante la semana Seguro que es más lindo Cuando ganás De esa parte La semana Entrante al entrenamiento Es mucho más linda Los jugadores llegan con otro ánimo Pero Hoy lamentablemente En estos tres partidos Del comienzo del campeonato No está yendo mal En los resultados Pero sí No estaba yendo bien En la parte Del equipo Donde el equipo Se sentía mejor Donde estábamos levantando Este parate Por ahí Nos va a jugar en contra Vamos a tener que volver Otra vez Arrancar de cero Y Tengo doble No sé si problema o no Pero inconveniente sí De que Tengo mucha juventud Y cuando vos tenés mucha juventud Es contraproducente A veces en algunas cosas Es puro vértigo 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 Y vos tenés que tener un momento Donde tenés que Apretar el freno Desacelerar Jugar más tranquilo Y nosotros somos todos Entonces eso te lleva A que te equivoques más A que pierdas enseguida La pelota Y que el rival Te vuelva a atacar Y llega un momento Que terminás Destruido físicamente Sin dudas Quien no haya estado Nunca en Moisés Villa Quien no haya tratado Con su gente Quien no haya visto Cada uno de sus pibes Le va a costar entender Esta pregunta Pero vos sí la vas a entender ¿Qué hay detrás De la mirada De cada chico De Moisés Villa? ¿Hacia mi persona? ¿Hacia todo en general? Bueno, ellos están viendo Ahora cosas que Me parece a mí Que no se la mostraron Cuando tenés que mostrar Solá Que es cuando En la vida toda Correcto Cuando lo estás formando Yo te estoy hablando Del fútbol Cuando lo estás formando Al principio de la nota Empezamos a hablar Que vos primero Formás personas Y después jugadores De fútbol Bueno Lamentablemente En Moisés Villa Yo no digo Quien tiene la culpa No sé Pero No le han enseñado A los chicos Que hay cosas Que tenés que tener Más allá De jugar bien Al fútbol Desde el comportamiento Personal Desde el compañerismo Desde el ser solidario Con el compañero De saber lo que vos querés En Moisés Villa Juegan todos bien al fútbol Esa suerte Tenemos que juegan bien al fútbol Pero nos falta lo otro Y eso es lo que Yo estoy tratando De llevarle Y abrirle la cabeza A los chicos Para que seamos completos El día que ellos Se den cuenta Que cambiando En pequeñas cosas Van a ser distintos Y van a lograr cosas Y se va a disfrutar más Porque vos cuando lográs cosas Con algo tuyo Que te pertenece Es mucho más lindo Omar, si Dios nos deja Nos volveremos a encontrar El virus se va a ir O va a cesar un poquito La liga va a reanudar Y nos vamos a volver a encontrar Y como siempre Será un verdadero placer Igualmente para mí Te agradezco mucho Haberte acordado De nosotros Sé que ahora vienen Otros colegas míos Y bueno, sí Ojalá Ojalá que esto se vaya Lo más rápido posible Sigamos cuidándonos Que es lo más importante Que hoy No hay nada No hay vacuna No hay medicamento No hay nada más Que cuidarnos Y bueno Dios dirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!